Eber Vargas en Tingo María La voz que hizo grande a los gigantes del vallenato Hola amigos del Perú, soy Eber Vargas y los quiero invitar a mi gira de conciertos Tour Eber Vargas con Sentimiento Estaremos en las diferentes ciudades como Lima, Tucalpa, Huánuco, Tingo María Y también Tarapoto e Iquitos Con mucho sentimiento los invito para que disfruten del verdadero parrandón vallenato Se lo dice Eber Vargas con Sentimiento Voy a contar una historia que me conmovió Prepárese, prepárese Domingo 16 de marzo en el Mundialito Paradise, 7 de la noche